Acá tenemos a Chiara, que han participado en este torneo provincial de Santa Fe en Movimiento, donde ellas han tenido distintas instancias, digo ella porque falta Florencia Navarrete, que hoy no asistió, y bueno, tenemos a Chiara. Dos atletas, dos chicas. Dos atletas en atletismo, ella representó en los lanzamientos en jabalina, y Florencia en carrera, 80 metros. Y estas instancias que tiene el Santa Fe en Movimiento, primero es una etapa local, después una etapa departamental, el regional, y después viene el provincial. Entonces ellas hicieron todas esas instancias a llegar a un provincial, entonces es un mérito bastante importante y orgulloso para la localidad de todas ellas. Solia, y encontrarse, digo, con otros estudiantes que ya practican la disciplina, que si se quiere la llevan un poco a profesional también, ¿no? Y sí, en la instancia provincial, botené ya al deportista, que representa más allá de una escuela, ¿sí? Representa a la asociación de atletismo, son deportistas que están entrenados en ese deporte específico. Acá en la escuela uno trata de dar ese abanico, de mostrar los distintos deportes, para que, bueno, a lo mejor ellas eligen, a lo mejor el atletismo, y poder, si les gustó, especificarse en ese deporte, seguirlo practicando. Bueno, Kiera, primero, primer año, ¿estás en primer año? Sí, primero. Y contanos un poquito esta experiencia, ¿cómo fue todo este derrotero al llegar hasta última instancia? La verdad que todo muy lindo, hicimos muchas amistades, conocimos un montón de profesores, gente que ha hecho ese deporte y nos enseñó. A mí, por ejemplo, en disco me enseñaron un montón de cosas que yo no sabía. El salto, el giro, al lanzar, cuánto pesaba el disco, y me gustó mucho. ¿Nunca habías practicado? No, empecé a practicar cuando fui a Cargaranía. Ahí comenzaste. Claro, y de ahí empecé a practicar acá en Educación Frísica con los profesores, y a practicar cosas nuevas. Bien, pero decíamos, bueno, no lo hacías de forma, solamente de forma amateur, de principiante. Claro, a mí los profesores me dijeron tres, era Jabalina, 80 y disco. Yo elegí disco porque nunca había practicado, y me empezó a gustar. Bien, ¿peso del mismo, más o menos? En 750 gramos. Claro, y nos decían que vos estuviste practicando con más pesaje, ¿no? Un kilo y medio. Un kilo y medio, claro. Entonces cuando me lo dieron allá en Santa Fe, cambió un montón. Claro, y tiene todo su, su, este, cómo pararse, cómo, claro. Claro, bien. Sí, sí. Y ahora, ¿esto termina acá para vos? Comenzás, podés seguir practicando. La verdad que me gustó y me gustaría empezar ese deporte. Bien. Hay que ver dónde. Claro, porque no lo tenemos acá. Claro. Hay que ir a... Otros lugares, Rosario, Cargaranía, sí. Como siempre, entonces, invitar a los chicos a que se sumen. Sí, hay que invitarlos a sumar porque es una experiencia re linda. Bien. De todas maneras, vos también hacés deporte, ¿no? Sí, sí, patín. 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 Patínado. Así que creo que de todos los años, Sol, es cierto, es lo que han llegado, digamos, más lejos, a la instancia provincial. Así que, sí, un orgullo enorme por ahí. No sé si ellas dimensionan la importancia de lo que han podido lograr. Bien. Florencia es de séptimo. No, Florencia es de primer año y Alma es de séptimo. De séptimo. Es de séptimo, sí. Bueno, así que contentos. Los otros chicos también ahí. También, sí, haciendo de hinchada. Alma participó en Jabalina, el lanzamiento de Jabalina. Sí, muy lindo por todos los chicos, lo que pasamos. Aprendí mucho también. Y ahora querían llevarme una amiga mía, quería que siga el deporte. Ah, bien, bien. Y a mí me gustó, pero yo quiero seguir en fútbol. Te gusta el fútbol, bueno. Sí. Lo podés complementar también. Alma, te preguntaba, digo, ¿cuántos metros fue la última vez que lanzaste? 17, 60. Importantísimo, ¿eh? Sí, pero no me contaron los otros porque tenía que cruzar los 20 metros para que me lo cuente. Bien. ¿Y te preparaste, te fuiste entrenando acá en el colegio, en tu casa? Sí, acá con la señora Lissi tiramos Jabalina para ver y era más pesada la que yo tiraba acá. ¿Era más pesada, claro? Sí, aquella pesaba 450. Ah, bien. Incluso nos decían también que se encontraron con otras chicas que compiten, que ya son competidoras. Sí, tenían 16, 17 años y había una que me contaba que de primer grado que practicaba eso. Ya tiene toda una preparación. Sí. Bueno, pero de todas maneras nosotros te queremos felicitar porque realmente es un logro importantísimo. Gracias. Y bueno, ¿vás a continuar con fútbol? Sí, pero también me gustaría practicar eso. Te agradecer a las seños, a las familias que han confiado en las seños que han podido acompañarlos durante todo este proceso. Y bueno, a Jorgelina Escalpel y a Elizabeth Sánchez que son las profesoras que, digamos, se han dedicado a prepararlas y a darles una formación. Si vemos que por ahí el nivel era muy elevado, pero bueno, todo es un mérito enorme y la experiencia que han capitalizado y la gente, lo humano, también es importantísimo.